Si vemos los resultados, que creo que tenemos que tomar muy en cuenta del estudio que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se publicaron en marzo de 2014, si vemos la prevalencia del acoso sexual y los resultados en los distintos países, vemos una cosa que es lo que yo quiero destacar, que luego sacaremos conclusiones si quieren a la hora de preguntas, de los países, de por qué Dinamarca tiene una prevalencia de acoso sexual más alta que Lituania. Pero quería llamarle la atención sobre las cifras que he puesto en rojo o algo parecido al rojo y la cifra en negro, porque la cifra en negro es aquellas mujeres que dijeron que sí a las conductas que les presentaban en la investigación, conductas de acoso, y les preguntaron si alguna vez las habían sufrido. Y la cifra en rojo es la respuesta de las mujeres a la pregunta, ha sido víctima de acoso sexual. O sea que las mujeres son capaces en mucho mayor medida de identificar conductas, y no hay de identificar una relación en donde está el acoso sexual. Y eso me parece que es importante y que debemos de tener claro que se pueden a veces identificar conductas, pero la relación que es más líquida, que es más cotidiana, supone también para quien la está viviendo una mayor capacidad de entender qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que las comisiones deben tener muy claro que una cosa es vivir acoso, otra es percibir que se está viviendo acoso, otra es reconocer como problema ese acoso, otra cosa es pedir ayuda, y lo último va a ser recurrir a la comisión, al comité o a lo que sea. Es decir, que la pregunta que tantas veces les han hecho o les hacemos, algunos comités han reconocido que se la suelen hacer en las entrevistas a las mujeres que ponen una denuncia, y casi todas las mujeres han reconocido que se las hacen, es ¿por qué no lo has dicho antes? Bueno, pues no lo ha dicho antes porque ha pasado por todo este proceso. Ha pasado por vivirlo a poder percibir, ¿esto que me está pasando soy yo? ¿O soy yo que soy muy quisquillosa? ¿Soy yo que soy demasiado feminista? ¿Soy yo que no tengo sentido del humor? O sea, todo lo que se preguntan las víctimas y pasan un tiempo largo diciendo soy yo, igual, y todo esto consigo mismas, ¿eh? Todo este diálogo consigo mismas de, no, ¿qué va? Él no está haciendo nada, eres tú que estás en un momento frágil, estoy en un momento débil, y todo ese proceso de reconocimiento, de percibir, de ponerle nombre, es un proceso que pasan las víctimas por años muchas veces, hasta que se lo cuentan a alguien, no necesariamente a gente de la comisión, no necesariamente a compañeros, compañeras de trabajo, a alguien, a una amiga, a su familia, y entonces, claro, desde fuera se alertan. Algunas, algunas chicas, sobre todo jóvenes, comentan, ¿no?, en algunos talleres, yo este tema nunca se lo puedo plantear a mi madre, porque inmediatamente me dice, hija, deja el trabajo, yo le digo, ya, sí, ¿no?, no estamos en la misma generación y el trabajo tiene el mismo significado para ti que para mí, pero las amigas también empiezan a ser un referente muchas veces antes que las compañeras de trabajo. Entonces, tomen en cuenta que cuando recurren al comité, a la comisión, a plantear una denuncia, esas mujeres ya han pasado por todo un proceso muchas veces muy doloroso y de confrontación con ellas mismas para darse cuenta que están viviendo una situación de acoso.